La canción que escuchamos es un tema de Bruno Bonacorso, uno de los ganadores del segundo premio Pop Rock de la UNED. Estamos lento, aquí voy con mi canción sin sentido. Hoy todo parece desaparecer. Te veo bailar, prefiero el dolor a no verte más. Yo sé que eso no te alcanza, no te alcanza. Bien, ya les digo, el segundo premio Pop Rock ya tiene ganadores. El conductor argentino en este caso en la categoría Amigos UNED y el grupo GANZ en la categoría UNED. Luego escucharemos adelante su música. Se alzaron con el premio después de mostrar al público sus canciones en un concierto celebrado en el Centro Escuelas Pías de Madrid. Francisco Javier García Castilla es vicerrector adjunto de extensión universitaria, cursos de verano, cultura y deporte en la UNED. Él fue uno de los organizadores de este concierto y nos contará sus impresiones ahora. ¿Cómo vio y cómo disfrutó ese concierto? Pues la verdad es que yo creo que disfrutamos todos los que estuvimos allí presentes porque hubo muchísima calidad en los grupos que llegaron a la final y bueno, tanto es así que la asistencia de público pues estuvo casi al límite. Y bueno, pues yo creo que todos los que estuvimos allí disfrutamos de una buena música de calidad, con diferentes estilos musicales y la verdad que con muy buen sabor de boca. Es una de las intenciones además de este vicerrectorado el apoyar el talento musical, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue la participación en esta segunda edición, repito, del premio Pop Rock que convoca a la UNED. Bien, esta segunda edición de Pop Rock, respecto a la primera ha habido un cierto incremento de propuestas y en concreto en esta segunda recibimos cerca de 300 propuestas de grupos musicales, lo cual quiere decir que hay una demanda interesante por compartir el saber y la creatividad musical con el público. La participación fue elevada y por lo tanto la aceptación de ese tipo de eventos musicales por lo tanto también fue elevada. Eso supone trabajo también extra para el vicerrectorado, ¿no? Porque hay que hacer una preselección, contactar con el jurado que lleva su tiempo. Eran dos categorías, decimos siempre amigos de la UNED, los que no tienen ninguna vinculación con la UNED y a lo que llamamos categoría UNED, que son gente que tiene alguna vinculación desde estudiantes, ¿verdad? ¿Alumnos, profesores, personal de administración y servicio, de centros asociados, cómo se llegó hasta esa final, seis finalistas, tres en cada categoría? Bueno, como tú bien has dicho, has explicado muy bien las dos categorías que componen, que han compuesto el primer premio, Pop Rock, y el segundo. La primera es amigos de la UNED, como bien has dicho, la segunda tiene que tener algún tipo de vinculación o bien estudiantes, como así era, y demás. Bien, yo aquí destacaría, por supuesto, la labor, no solo de los grupos musicales, que efectivamente quisieron compartir con nosotros su saber y su creatividad, sino también el esfuerzo y el trabajo de ese jurado, que tuvo que realizar un trabajo muy intenso para, de 300 propuestas, dejarlas solo en seis. El jurado que estaba compuesto por una profesora de la casa, Pilar Lago, que es profesora en expresión musical, y luego también otros profesionales de la música. Eso es, junto con Pilar Lago estuvo José Miguel López, de Radio 3, que como bien sabemos todos, lleva desde hace muchísimos años dirigiendo el programa de Radio Discópolis, y también estuvo el guitarrista y productor José Antonio Romero, que es bastante conocido y ha tocado con músicos relevantes como Sabina y como Serrat. Bueno, vicerrector, me queda una pregunta. ¿En marcha ya el próximo premio, la tercera convocatoria? Por supuesto que está en marcha, como no podía ser de otra manera, viendo la aceptación que tiene este tipo de eventos, y desde aquí también, desde este programa de radio, que gustosamente os agradezco que me hayáis invitado, quiero animar a seguir participando en este tipo de eventos. El nivel es bueno, todos disfrutamos, todos compartimos, y quiero contar con todo el que se quiere animar a participar en el tercer premio Poc Rock. Por lo tanto, animar y adelante. Pues espere las respuestas, porque yo creo que van a ser masivas. Además, es bueno, yo creo, que la UNED no solo que se vea, sino que se escuche, que se oiga. Es verdad, lo que decía antes, que se apoye al talento musical, todo lo que sea creatividad, desde el Departamento de Actividades Culturales, del que usted es vicerrector adjunto, recuerdo, Francisco Javier García Castilla, vicerrector adjunto de Extensión Universitaria, Cursos de Verano, Cultura y Deporte. Pues si le parece, vamos a escuchar, vamos a terminar el programa escuchando otra de las canciones ganadoras, GANZ, el grupo GANZ. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. GANZ, el grupo GANZ de la Academia de Cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!